Yo soy Smog, y hoy te presento el top 10 de las mejores canciones de Billie Eilish, según los fans. Número 10. Wish You Were Gay. Esta canción pertenece al género indie pop, y es la sexta del álbum When We All Fall Us Live o Are Do We Go. Esta canción fue publicada el 4 de marzo del año 2019. Número 9. You Should See Me In A Crown. Esta canción es una mezcla de pop, synth pop y hip hop. También pertenece al álbum When We All Fall Us Live, Where Do We Go. Esta canción fue publicada el día 18 de julio del año 2018. Número 8. Bell The Age. Esta canción es de género electropop, y es la sexta canción del álbum Don't Smile At Me. Esta canción salió el 24 de febrero del año 2017. No, 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 no. Esta canción es una mezcla de pop, synthetiza al género del año 2019. Es que es más, 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 más. Número 7, Lovely con Khaled Es una colaboración con Khaled, de género electropop Pertenece a la banda sonora oficial de la segunda temporada de 13 Reasons Why Salió el 19 de abril del año 2018 ¡Suscríbete al canal! Número 6. When the party is over. Esta canción es una mezcla de art pop y poco contemporánea. Es la séptima canción del álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Publica el día 17 de octubre del año 2018. Número 5. I Don't Wanna Be You Anymore. Esta canción también es de Electropop y es la segunda el álbum Don't Smile At Me. Sale el 20 de julio del año 2017. Si teardrops could be bottled There'd be swimming pools filled by models Told a tight dress is what makes you a whore If I Love You Was A Promise Would You Break It If You're Honest Tell The Mirror What You Know She's Hurt Before I Don't Wanna Be You Anymore. Número 4. Copycats. Esta es una favorita de muchos de género Electropop. Es la primera canción del álbum Don't Smile At Me y salió el 13 de julio del año 2017. Número 4. Número 3. Bury A Friend. Esta es una mezcla también de pop, sin pop y música electrónica. Es la tercera canción del álbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Come Here. Say it, spit it out What is it exactly? Your pain is the amount Cleaning you out, am I satisfactory? Today I'm thinking about The things that are deadly The way I'm drinking you down Like I wanna jump, like I wanna... My boy's being sass He was shady enough But now he's just a shadow My boy loves his friends Like I love my split ends And by that I mean He cuts them off My boy, my boy, my boy Don't love me like he promised My boy, my boy, my boy He ain't a man, sure is hell ain't honest Finalmente, número 1. Bad Guy Era obvio que esta canción subiera en este puesto, pues es una favorita de muchos Y no es que sea Pusser, puesto que, como ya te mencioné, me basé en la opinión de los fans Si me hubiera basado en mi propia opinión, hubiera puesto la canción de Pretty Favour Pero no, pues sí Esta canción es del género electropop y es la segunda del álbum When We All Fall Asleep Where Do We Go Es la canción más famosa de Billie Eilish y salió el 29 de marzo del presente año Bueno, pues eso fue todo por hoy No olvides suscribirte Si no quieres perderte el contenido relacionado con tu artista favorito Ya sea Billie Eilish, 21 Pilos, My Kimmy Caromas o al artista que más te guste Bueno pues, gracias por ver